No hay problemas, hay solución, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual Este programa aumentando mi desarrollo personal A tu salud aumentará Mirando las estrellas veo las maravillas que tú hiciste No dejo de imaginar en el momento en que moriste No pude tocar tus heridas ni por tu manto ser sanado Pero no dejo de pensar cuánto sufriste en el calvario Y es que mi alma anhela tu presencia Mi vida no sabe vivir sin ti Tú me haces falta Como la arena le hace al mar Tú me haces falta Como el rocío a la mañana Me haces falta Como el sol al nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a llevar mi adoración Hasta el cielo Jesús te amo Eres mi todo Tú eres mi anhelo Y desespero Y desespero porque vuelvas Hoy aquí Tú me haces faltar No pude tocar tus heridas Ni por tu manto ser sanado Pero no dejo de pensar Pero no dejo de pensar cuánto sufriste en el calvario Y es que mi alma anhela tu presencia Mi vida no sabe vivir sin ti Tú me haces falta Tú me haces falta Como la arena le hace al mar Tú me haces falta Como el rocío a la mañana Tú me haces falta Como el sol al nuevo día Como el sol al nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a llevar mi adoración Hasta el cielo Jesús te amo Eres mi todo Tú eres mi anhelo Y desespero porque vuelvas hoy aquí Hoy más que nunca te anhelamos Hoy más que nunca te deseamos Abre los cielos, muestra tu gloria Que tu esplendor inmune el universo Hoy más que nunca te anhelamos El mundo entero está postrado Desesperado por ti, clamamos hoy a ti Tú me haces falta Como la arena le hace al mar Tú me haces falta Como el rocío a la mañana Tú me haces falta Como el sol al nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a llevar mi adoración Hasta el cielo Jesús te amo Eres mi todo Tú eres mi anhelo Y desespero porque vuelvas Voy aquí Tú me haces falta Bendiciones Aquí estoy Yo soy Tania Matos Y esto es A Tu Salud Haciendo las cosas diferentes Estamos aquí desde casita Y estoy sumamente contenta Porque cada día me permiten entrar a sus casas Cada primer día de la semana Las repeticiones que nosotros saben que tenemos Tenemos también repeticiones por YouTube Pero lo importante es que ustedes nos pueden recibir cada domingo Es una bendición para mí Saber que ustedes están ahí Que están aguardando este día Y que yo puedo traer muchísima información Con diferentes invitados Esta vez Es la segunda vez Después de la pandemia Que yo traigo a una salmista Digo a una Porque la primera fue Rocío Y hoy tengo a Yamilca Ustedes van Ustedes saben quién es Yamilca Porque sus adoraciones Yo sé que ustedes han sido ministrados A través de ella Lléname, lléname Del Espíritu Santo Bueno La primera vez que yo hablé con ella Yo prácticamente caigo Como caía Juan Ahí en el apocalipsis Todavía lo estoy hablando Y oye Me siento Ya me siento Con una atmósfera diferente De verdad que sí Solamente estoy hablando de esto Y ya la atmósfera está cambiando Pues bien Ustedes saben que A tu salud Es una revista Súper interesante Que trae a doctores Que trae a ingenieros Que trae a psicólogos Psiquiatras Pero sobre todo Hoy, hoy Es vidas transformadas Y vidas transformadas Es el espacio Que nosotros hacemos Una vez al mes Y que por el tema De la pandemia Y que como lo hacemos Vía Zoom No teníamos ese contacto Tan directo Con el adorador Con el salmista Pero dijimos Vamos a invitar a Yamilca Que me encanta Cómo esa mujer lo hace Cómo esa mujer Abre los cielos El señor Ministra a través de ella Para que también Hagamos un vida transformada Y yo sé Que hoy Los corazones Tanto de los que estamos aquí Frente a las cámaras Los acompañantes Los que están con nosotros Y ustedes en sus casas Van a ser ministrados A través de estas canciones Y de las palabras Que salen de la boca de Yamilca Porque lo que hacemos Es predicar a un Cristo Y como decimos A un Cristo crucificado A un Cristo que fue Como yo Que caminó aquí No solamente el que está En el cielo El que sabe Cómo tú y yo sentimos El que nos entiende Y que nos dice Hijitos míos No pequen Porque si pecan Hablado tienen El padre Así que vamos a decirle Que también tenemos Odontología El segmento de odontología Lo vamos a hacer Desde la clínica Que a ustedes les encanta Y vamos a tratar Un tema acerca de Los terceros molares Pero cuando un tercer molares Las personas No se inquietan Por ver Por tomarse radiografía Y ver qué está pasando En esa pieza Y cuando ya Le hacen una radiografía Porque está fistulando Porque tiene algo Que le está subiendo Pus por aquí O porque siente Que su mandíbula Está débil Resulta Que es un molar Un tercer molar Con un quiste El que rompe La mandíbula Así mismo Literalmente Por eso nosotros Tenemos prácticamente 14 años Trayendo información Variada Pero sobre todo Este segmento Fijo De odontología Nuestras redes Arroba A tu salud Arroba Doctor Oceniamatos Y arroba Centro Espadón Por Facebook A tu salud Doctor Oceniamatos Y Centro Espadón Y nuestro YouTube Tenemos Doctor Oceniamatos Donde tenemos Contenido variado E incluso Clases bíblicas Mensajes bíblicos Que ustedes saben Que es mi pasión principal Y tenemos también Un YouTube Que se llama A tu salud Donde vas a encontrar Todo el contenido De los programas Que hemos hecho A lo largo De estos prácticamente 14 años Ya tenemos Una hora completa Que van a estar Con nosotros Por favor Sus controles Guárdalo Engavételo Póngalo en su mesita Y quédense atentos A esta hora Porque lo que va a ser Es de verdad Buenísimo Vamos entonces Ahora Con la reflexión De la semana Y esta vez Lo tenemos En Salmos Déjenme ponerme Mis lentes Salmos Capítulo 24 La gente se sabe Mucho el 23 Casi nunca hecha Ni para atrás Ni para adelante Yo espero Que no seas De las personas Que abre la Biblia Y las deje En una mesa Y las hojas Tantiezas Duritas Porque solamente La tienes ahí Y te sientes protegida La Biblia es para leerla Y acompáñame a leer El Salmo 24 Y solamente El 1 y el 2 Dice Del Señor Es el mundo Entero Con todo Lo que en él Hay Con todo Lo que en él Viva Porque el Señor Puso Las bases De la tierra Y la afirmó Sobre los mares Y sobre los ríos Guau Palabra de Dios Me encanta Hacer lectura Y oigan lo que dice esto Si ustedes no saben Lo que estamos en esta isla Lo que no estamos Fuera del país El mundo entero Aunque tenga agua Se conecta por debajo Con espacios rocosos Y el Señor Lo cimentó Sobre el mar Y sobre los ríos Nosotros somos Más agua Que tierra Y el Señor Lo hizo así Así que vamos a darle Adoración Y alabanza Y por eso Esta hora completa Se la vamos a dedicar Como siempre A nuestro padre Abba Dios te bendiga Te quedas con nosotros Vamos a una pausa comercial Y cuando regresemos Ya venimos Con Ya Milka La salmista Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa No hay problemas Hay solución Tu salud Tengo mi salud mental Y mi alimento espiritual Este programa aumentando Mi desarrollo personal A tu salud Aumentar Aquí estamos como lo prometimos En el segmento de odontología Haciéndolo desde la clínica Y el tema que vamos a tratar hoy Es el tema de los terceros molares Pero de una forma diferente Porque ya le hemos explicado En otras ocasiones Cuando un tercer molar Debe dejarse en boca ¿Cuándo un tercer molar Debe extraerse? Hay múltiples razones Por las que un molar Tercero Debe extraerse Cuando hablamos De terceros molares Estamos hablando De muelas del juicio Estamos hablando De lo que le llaman El cordial La muela La muela que sale Cuando los muchachos Tienen 18 19 años Muelas Que vuelvo a decirle Y a repetirle Que se Se ven Se pueden ver Si acaso A esa edad No porque se estén formando A esa edad No porque es el momento De salir Porque vamos a recordarle Que los terceros molares O cordales O cordiales Como ustedes le quieran llamar Ya a los 8 años De edad Se están formando ¿Por qué se le llama Del juicio? Porque lamentablemente Cuando ellos tienen El paso para Quizás salir Ya lo hacen Los pacientes Que tienen 17 años 18 Y hasta 20 años Pero hace rato Que esas muelas Están ahí Lo que pasa señores Es que los terceros molares Son los últimos molares En salir Primero salen Los dientes Centrales Laterales Luego salen Los dientes centrales Superiores Luego salen Los laterales Los que son De los lados Luego salen Los colmillos Luego los remolares Que son las muelitas Que sustituyen A las muelas De los niños Las que son Los malarcitos De los niños Luego sale El primer molar Y estamos hablando De que ese primer molar Es de 6 años Luego sale Un segundo molar A esos de los 8 años Y el tercer molar Viene a salir A los 13 14 15 16 Y a veces Nunca sale Ahí es que Este detalle ¿Por qué no sale? Hay que investigar Porque un tercer molar No está saliendo En muchas ocasiones Hay terceros Molares Que nunca Se forman Cuando hablamos De germen Germen es Cuando se está formando Una masita blandita Que es lo que se va a tornar Luego en el malde Que va a formar La parte de la corona Cemento Y luego van a salir Las raíces ¿Qué pasa? Si esa persona Genéticamente hablando Sea porque su mamá O su papá O un tío O un abuelo Tampoco se le formó El tercer molar Puede pasar También que con un hijo Nuestro No se forme El tercer molar Entonces Lo otro es Que luego viene El tema De que aunque se forme Viene En mala posición A veces No solamente Está en mala posición Que está Muy debajo Entonces Regularmente Cuando viene En mala posición Como ustedes van a ver En las imágenes Que viene inclinado De manera horizontal Muchas veces Viene así Pero cuando viene así Y ese es el molar Del lado Queda la corona Chocando aquí Y él nunca va a salir No puede salir Por lo tanto Se va a quedar ahí Muchas veces Si esta es la corona Y ustedes lo van a ver También ahí Y el tercer molar Sale aquí arriba Y también se queda Ahí agarrado Agarrado Del segundo molar Entonces se le va a ver Como una coronilla arriba Lamentablemente Este tercer molar Que no puede salir Que no puede salir Porque está atascado Está atascado Por el segundo molar Entonces Entonces ¿Qué va a pasar? Que toda la comida Que caiga ahí Se va a quedar retenida Y como es un molar Que no va a salir solo Porque ya está formado Ya tiene sus raíces Entonces El dentista Que hace Que es experto En sacar Terceros molares Porque debe ser así No necesariamente Un cirujano Maxilofacial Pero si un dentista Que sepa lidiar Con terceros molares ¿Por qué yo digo esto? Y seguimos hablando De cuándo Se debe sacar Un tercer molar Porque los terceros molares Al venir en una posición Peligrosa Y encontrarse muy debajo Nos vamos a encontrar Con el nervio dentitario Ese nervio dentitario Que ustedes pueden Ver señalado ahí Si nosotros sacándolo Lo tocamos O nosotros Con una cureta Con una cucharilla Para limpiar La patología O lo que sea Lo tocamos O lo rompemos Ya el paciente Va a decir Doctora Pero después que yo me saqué Esa muela Ahora yo me siento Una anestesia Y a esas Cosas Es que nosotros Le huimos A que pueda pasar Un tipo de problema Como este Por lo tanto Los terceros molares Deben ser hechos Por un experto O por una experta Eso no quiere decir Que incluso A cirujanos Como nosotros Que somos cirujanos Implantólogos O cirujanos Mácilofaciales A cirujanos Que están dedicados A eso Tu vida entera También Al tercer molar Porque que Cuando se saca Como viene pegado Del nervio Puede haber una lesión Que regularmente Gracias a Dios Es temporal Entonces ¿Qué es lo que vamos A hacer nosotros? Nosotros vamos A tomar en cuenta Que este tercer molar Si está en mala posición Le vamos a dar seguimiento El seguimiento es Que vamos a esperar Poquito Que si él está en bolita Que eso pasa A los nueve años A los diez Que solamente está formada La coronita No hay raíz formada No está el cuerpo Le vamos a dar seguimiento Para no esperar Que esas raíces Profundicen demasiado Porque si profundicen mucho Se van a meter En el hueso Y entonces Se va a hacer Más difícil Extraerlo Por lo tanto Nosotros vamos A verlo ¿Cómo le vamos a seguir Viendo? Con radiografía Se ve entonces La coronita Luego se va viendo Cómo se va formando El cuerpo hasta aquí Y luego vamos a ver Cómo se van a formar La raíz Cuando nosotros ya Digamos Bueno No vamos a dejar Que las raíces Se completen Vamos a sacarla En este momento Que se pueda sacar También Cuando esté en bolita Se puede Lo que pasa Es que le da Mucho trabajo Al dentista Al cirujano Hacerlo Porque esa bolita De la corona Da muchas vueltas Y es difícil Agarrarla Y regularmente Está muy abajo Entonces Parte del problema Que estamos mencionando De que está el negro Ahí ¿Qué va a pasar Con un tercer molar Retenido? Lo peor Que puede pasar Con un tercer molar Retenido Y ojo Por favor A lo que le estoy diciendo Es que ese tercer molar Cuando nosotros Vemos en una radiografía Veamos Que hay una zona Alrededor de él Que se ve Hay una zona Como blanquecina ¿Verdad? Esto implica Que donde está El tercer molar No importa Lo que tenga Sea patológico o no Él está resguardado En una bolsita Como en una piel Que lo cubre Y eso es Favorable Bajo el problema ¿Qué pasa? Si ese tercer molar Está en esa bolsita Y esa bolsita Se ve como muy grande Y ustedes lo van a ver En las imágenes Eso me está diciendo A mí Que ahí hay una patología Y que esa patología Esa infección Me va a destruir O me está destruyendo La parte del hueso Donde está Ese tercer molar Entonces por eso Es que es importante Es muy importante Tomar radiografía Desde el principio Con los niños Que ya usted sabe Y va a recordarlo Que desde los ocho años Ya la muela Del juicio Que usted cree Que va a salir Cuando se es adolescente Ya se está formando Yo me he encontrado Con muchos casos Y cuando hablo De muchos casos Estoy hablando De algún En todo mi ejercicio Casos que yo me encuentro Me he encontrado Con más de 15 casos Y yo opino Que eso es mucho Donde los terceros molares Y porque no quiero mencionar Otros dientes Terceros molares Están con un problema Con una patología Haciendo un quiste Que se llama dentígeno Entonces Ese tercer molar Hay que sacarlo Por eso la pregunta es ¿Cuándo sacarlo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Cuando sea necesario Va a depender De la patología Que se pueda ver Va a depender De la posición Como estén Porque le dije Que lo peor Que puede pasar Es que ese tercer molar Tenga una patología Señores Hay pacientes Jóvenes Y adultos Que han perdido La mandíbula Todo un lado De mandíbula Perdido Que hay que deponérsela Con titanio Ponerle media mandíbula Con titanio Como si fuera un cáncer La pregunta es ¿Pero cómo es eso? Que me destruye la mandíbula O me destruye Parte del maxilar Y no es un cáncer Claro Porque hay patologías Que no son malignas El problema del cáncer Es que es maligno Que puede salir De otro lugar Pero cuando hablamos De esta patología De unos terceros molares Que están dañando El hueso del paciente No es malignidad Pero hace mucho daño Porque esa invasión De microorganismos De bacterias Y de todo eso Que está ahí Se come el hueso Comido 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 Entonces toda la zona Esto puede pasar Aquí delante Esto puede pasar En cualquier zona Pero como estamos Hablando de Muela de juicio Quiero que nos Enfoquemos En muela de juicio Por esta razón Es que es importante Que cuando ustedes Vayan a llevar A sus niños Al chequeo Si el centro No tiene radiografía Dígame Le llevo Una radiografía Panorámica Ya yo no puedo decir Ni siquiera análoga Porque es que ya no lo vayan De hecho Los aparatos Aunque estén recién comprados Quizás de tres años De cuatro años Que eso reciente Aparato que cuentan Un millón y pico De pesos Ahora con esta Modernidad Todo es digital Y ya prácticamente Ya ni siquiera De las radiografías Análogas Por eso es importante Que usted vaya A un centro radiológico O sea que usted pida Una cita A través de su dentista Se tome Una radiografía Panorámica No busque explicación Ni ponga curiosidad Que lo que ve Y traiga A su dentista De confianza Para que le pueda Explicar Lo que ve ahí Una vez Nosotros descubrimos Que ese tercer molar Es un tercer molar Peligroso Y que pone en peligro Su mandíbula Su boca Entonces El dentista Va a planificar Una extracción A veces El paciente Nos pregunta Doctora Y si se me fue Todo ese hueso ¿Qué vamos a hacer? Hay que poner hueso No siempre hay que poner hueso No es necesario A veces La pérdida es tan grande Que se va a llevar ¿Cuántos miligramos de hueso? Mucho hueso Va a salir sumamente costoso Lo que pasa Lo que hacemos es Que esa área se limpia Se limpia bien Nosotros Ustedes saben Que la sangre es la vida Cuando la sangre se coagula Se coagula Eso es lo que se vuelve hueso Entonces Con el paso del tiempo Esa zona Que ese tercer molar Ocupaba Y que esa patología Que se había Desplazado De aquí hasta aquí Ocupaba toda esa zona Había dejado Un hueco En la mandíbula Entonces eso vuelve Por naturaleza Gracias a Dios A rellenarse De hueso Pero Mientras tanto Hay que indicarle A los pacientes Que tienen No pueden estar jugando Deportes Que sean peligrosos Porque cualquier Neurologos Para yo entender Una patología De neurología Yo no tengo que ser Una psiquiatra Para yo entender Lo que es una depresión Lo que es una bipolaridad Lo que es una esquizofrenia Lamentablemente Nosotros aprendemos Esas situaciones Cuando yo tengo un problema O cuando mi pariente Tiene un problema Ahora bien Esta situación De los terceros Murales Ustedes la están Aprendiendo hoy Entonces Así mismo Le dicen a su dentista Necesito una cita Dígame si le llevo Una radiografía panorámica Mi hijo tiene Nueve años Diez años Quiero saber Cómo están Sus terceros molares Aparte de que Si yo les empiezo A mencionar Todos los problemas Que puede causar Un tercer molar Que no cabe en boca Como apiñar los dientes O juntarlo Como presionar Mucho los dientes Como dañar El segundo molar Porque lo daña Si está recostado Y entra comida Y se queda por ahí Toda esa comida guardada Hasta el más difícil El más complicado Y es que ese tercer molar Sea una muelita Que tenga un quiste De antígeno Oigan el nombre Un quiste Y esos quistes No son chiquititos Ellos empiezan pequeñitos Pero se van poniendo grandes Y cuando nosotros Le enseñamos A ustedes En una radiografía Lo que es un tercer molar Que se ve normal Y le comparamos Un tercer molar Con un quiste De antígenos Ustedes bien Que lo van A entender Así que Con esto nos despedimos Vamos a recordar En nuestras redes Nuestros teléfonos Que espero Que mi productor Lo ponga aquí En pantalla 809-299-8556 Se los repito 809-299-8556 Ustedes pueden escribirme A ese whatsapp Pueden escribirme No hay ninguna situación En que yo no pueda responderle Es un asunto Solamente de esperar Nuestras redes sociales Son Arroba Doctor Oceania Matos Arroba A tu salud Y arroba Centro O Centro O Centro O Centro Espadon Nuestro facebook Arroba Oceania Matos Arroba A tu salud Y arroba Centro Espadon Tenemos un canal De youtube O dos canales A tu salud Y Doctor Oceania Matos El canal El canal de a tu salud Tiene todo el contenido De todos los programas Que tenemos A lo largo de 14 años Están prácticamente Todos ahí Usted puede ir A los que están pasados Siempre hay mucha Información interesante La tarea mía Siempre es Traerle a ustedes Detalles De todo lo que pasa En nuestra boca La importancia Que tienen nuestros dientes La importancia Que tiene nuestra saliva La importancia Que tienen las encías Los carrillos La lengua Todo es importante En este complejo Que se llama Boca Con ella hablamos Con ella sonreímos Con ella comemos Con ella podemos tomar El sabor de la comida El gusto de la comida Con ella saboreamos Y con ella podemos expresarnos Así que Ninguna de las Que le he mencionado Es más importante que otra Sobre todo La nutrición Porque si nosotros No podemos comer ¿Cómo vamos a nutrir Nuestro cuerpo? ¿Y quién puede Nutrirse bien Si tiene una condición Con un tercer molar Que le está dando Tormento Que le está doliendo O que sin darse cuenta Le está dañando La boca Como que está Ya ustedes saben Nosotros Estamos En la La cajetera Mella Plaza Mella Este es uno De nuestros consultorios En la zona oriental Y en Bellavista En la Rómulo Betancur Plaza Madelta 2 Tenemos Laboratorio Propio Para que ustedes Ahí Si tienen que hacerse Un trabajo Un poquito rápido Tenemos un poquito Más de control Para poder sacar Trabajos De manera VIP De manera rápida Con el costo Prácticamente Igual ¿Qué les digo? Queden Bendecidos Prosperados Y en victoria No hay problemas Hay solución Tengo mi salud Y mi alimento Estíritu Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal A tu salud Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la Doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración Dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes Dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa No hay problemas Hay solución Tengo mi salud Y mi alimento Estíritu Este programa va aumentando Mi desarrollo Y desarrollo personal A tu salud Aumentará Beneficios del agua Para nuestra salud El agua es esencial Para mantener el cuerpo Hidratado El corazón Y la mente sana El 70% El 70% de la composición De nuestro cuerpo Es agua Elemento indispensable Para mantenerlo sano Porque además de limpiar el organismo Y eliminar las toxinas Es un eficaz vehículo Para transportar las vitaminas Y sales minerales Que necesitan nuestras células Estos son Los 10 beneficios Que nos aporta El agua Alivia Alivia la fatiga Evita el dolor de cabeza Y las migrañas Ayuda en la digestión Y evita el estreñimiento Ayuda a mantener La belleza de la piel Regula la temperatura Del cuerpo Reduce el riesgo De cáncer Mejora el sistema Inmunológico Reduce el riesgo De problemas cardíacos Resuelve el mal aliento Y ayuda a perder peso A tomar agua Porque esto es vida Aquí estamos de regreso Y como les prometí Esto es A tu salud El segmento Vidas transformadas Desde casita Aquí en las afueras De la ciudad Y pido aquí Esta mañana Para ustedes Porque saben Que estamos Haciendo el programa Ayamil Que Dios te bendiga Mi amada Amén Muchas bendiciones Yo te quiero Como un besito de cerca Que ni siquiera te lo di Porque Dios mío Esta pandemia No tiene tan negro Ay Dios mío Necesito ternura Sí A veces uno no sabe Cómo saludar Con esta pandemia Pero a mí Me pueden abrazar Con un cuñito ¿Tú estás vacunada ya? No A mí me dio COVID Número uno Ustedes saben que me dio muy malo Ustedes vieron mi entrevista Yo abrí mi corazón con ustedes Y ya tengo la segunda Y voy para la tercera Y la cuarta La que tengan que decir No importa lo que pase Y ya Mirka Yo estoy esperando el tiempo Para vacunarme Pero ya ¿Qué tiempo tú estás esperando ya? Sí Porque me dicen Como que tienen que esperar Un tiempo Después que te da ¿Cuándo te dio el COVID? Hace como dos meses Ah no, no Tiene que esperar Tiene que esperar ¿Y tu esposo Está vacunada? No Adelanto que es casada Adelanto que es casada Sí Bueno Ya Mirka Dice bendito Amén Muchas bendiciones Si quieres O sea No estás obligado Aquí en el país Por ejemplo Es obligatorio Tener las mascarillas Nosotros aquí estamos libres Porque yo particularmente Estoy vacunada Y estoy sin problemas Amén Pero Ahora es que están abriendo Nuestro país Prácticamente las puertas Están subiendo el tema Ya el toque de qué danos es igual La gente está desesperada Ha habido mucha depresión Que es una palabra Que a mí no me gusta usar Porque la gente es muy ligera Diciendo depresión Y la gente no entiende Que tú primero pasas Por una etapa de tristeza Y que si tú Esa tristeza No buscas del Señor Y no buscas ayuda Con profesionales O sea Primero del Señor Y luego si te ayuda profesional Cae en una depresión ¿Cuánta gente Ya Mirka No ha caído en depresión A raíz de esta pandemia Encerados en sus casas Y en el caso tuyo Como una mujer activa Que lo sé Activa viajando Que para acá Que Estados Unidos Que para Europa Que no sé Que para Bolivia Que para Perú No sé A todos los lugares Que tú viajas Que te han llamado Por este llamado Que tienes Y que tuviste que quedar Tercera en tu casa Dime Dime de ti Esta experiencia Bueno realmente La pandemia Ha sido un reto Para las emociones De todo el mundo Y de todo el mundo Yo creo que la persona Más cuerda Creo que en un momento Tuvo un pequeño espacio De tal vez De desesperación De colapsar De colapsar O sea Hubo un momento De ansiedad Al principio Cosas inciertas Uno no sabe Lo que va a pasar Uno no sabe Lo que viene No teníamos información Solamente Nos trancaron Y ya Nos dijeron 15 días Pero ya de esos 15 días Hace cuánto Entonces hubo momentos Sí Lo puedo testificar Hubo momentos De ansiedad Hubo momentos De tal vez De tristeza De depresión Uno se Se enfrenta A lo incierto Y cuando tú eres Una persona muy movida Como se dice Una persona que Depende prácticamente Del movimiento De salir De cantar De hacer esto Aquello Uno dice Dios mío Toma control Pero yo creo Que lo que más Me ayudó a mí En estos momentos Era ir a la presencia De Dios O sea Había momentos En que uno Estuvo a punto De colapsar Pero cuando iba A la presencia De Dios Me trancaba En una habitación Y tal vez lloraba Pero le lloraba A Dios Y lloraba A la presencia De Dios Salía con mucha paz Y con mucho entendimiento Y salía con mucha fortaleza Eso era Lo más que a mí Me ayudaba En esos momentos De ansiedad Era ir a la presencia De Dios Totalmente Oye algo Y yo no sé Si te puedo llamar Si te puedes considerar Una levita Porque así se le llama Sí A las personas Que están dedicadas Al ministerio de la adoración Y que solamente Están para eso Estas personas Como tú Están prácticamente 24-7 Porque no solamente Vas a cantar Vas a recibir Llamadas telefónicas De gente Que fueron ministradas A través de tu canción Y vas a querer consejería Y te he escuchado predicando Y de verdad Que llegas Mucho Entonces Te hace dependiente Del Señor Solamente De que sea el que te supla De cuando te invitan Que si Las ofrendas Que todo eso Esto Esto debilitó A muchas personas ¿Cómo el Señor Te diera esto? Y realmente ¿Cómo dice la palabra En Juan? Porque el que El que El que tiene ovejas Tiene que ser pastor A mí particularmente Me ha costado mucho El término Que me llamen pastora Porque yo tengo gente A quien le predico A quien le ministro Con quien doy clases bíblicas Con quien predico Y me dicen Pastor Y a mí me costaba trabajo Porque no estoy acostumbrada Pero Uno tiene O sea El miembro Se le llama ovejas Dice la palabra de Dios En Juan Creo que el capítulo 7 Yo no recuerdo Que Cuando habla del redil Y dice Que hay Pastores Que son asalariados Y que solamente Están ahí Por un salario No porque tienen amor Por las ovejas Por las personas Y que esas personas Cuando viene el lobo Salen corriendo Y dejan dispersas A sus ovejas Y por eso Tengo un gran pastor En este momento De pandemia Yamil Que tú me lo vas a corroborar Han salido dispersados Esos pastores Que eran asalariados Que solamente iban A cantar O a predicar Si solamente había un pago Y lo digo en serio Pero los que se quedaron Como tú Esperando en fe en el Señor El Señor los sustentó Entonces Aquí se quedaron Los que eran de verdad Los que eran de mentirita Se fueron El que no pudo Mantenerse Durante esta etapa De prueba De desierto Donde te ponían a ti Tú Tu agüita Tu oasis Se quedaron fuera Por eso es que yo Amo la palabra de Dios Así como leímos al principio Este salmo Así como estamos hablando de esto Yo amo la palabra de Dios Mira Yamil Nosotros vamos a ir a una pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a hablar de tu producción De cuántas producciones tienes De esas canciones realmente Que tú dices Wow Que son tuyas Como que De algunas canciones Que no sé si tú has escrito Quien te escribe Nos hablarás Y cuáles son las que realmente Te han hecho aquí como temblar Y cuáles son las que tienes ahora Vamos a la pausa comercial Y cuando regresemos Venimos con Yamil No sé ese Pero ustedes y yo Vamos a escuchar Alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa No hay problemas Hay solución A tu salud Tengo mi salud mental Y mi alimento espiritual Este programa aumentando Mi desarrollo personal A tu salud Aumentarás Mirando las estrellas veo Las maravillas que tú hiciste No dejo de imaginar En el momento en que moriste No pude tocar tus heridas Ni por tu manto ser sanado Pero aún no dejo de pensar Cuánto sufriste en el Calvario Y es que mi alma anhela tu presencia Mi vida no sabe vivir sin ti Tú me haces falta Como la arena le hace al mar Tú me haces falta Como el rocío a la mañana Me haces falta Como el sol al nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a llevar mi adoración Hasta el cielo Jesús te amo Jesús te amo Eres mi todo Tú eres mi anhelo Y desespero porque vuelvas Hoy aquí Tú me haces falta No pude tocar tus heridas Ni por tu manto ser sanado Pero no dejo de pensar Cuánto sufriste en el Calvario Y es que mi alma anhela tu presencia Mi vida no sabe vivir sin ti Tú me haces falta Como la arena le hace al mar Tú me haces falta Como el rocío a la mañana Tú me haces falta Como el sol al nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a llevar mi adoración Hasta el cielo Jesús te amo Eres mi todo Tú eres mi anhelo Y desespero porque vuelvas Hoy aquí Hoy más que nunca te anhelamos Hoy más que nunca te deseamos Abre los cielos Muestra tu gloria Que tu esplendor inunde el universo Hoy más que nunca te anhelamos El mundo entero El mundo entero está postrado El mundo entero está postrado El mundo entero está postrado Abre los cielos Eres mi baba Tú eres mi anhelo Y desespero porque vuelvas Hoy aquí Tú me haces Alta ¡Guau! ¡Qué bella! Dios te digo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué canción más linda! Yo no sé ustedes, pero a mí Esa letra de verdad me ministró tremendamente Porque es cuando uno sabe Por eso es que hay mucha gente que tiene un vacío Y no entienden que nosotros somos Alma, cuerpo y espíritu Y que tenemos un espíritu que es de Dios Que tenemos un alma Donde están guardadas las emociones Y esa alma es la que nosotros tenemos que poner atención Porque si no ponemos a Cristo como el El que esté dentro de nosotros El Espíritu Santo con nosotros Siempre podemos tener todo el dinero del mundo Por eso que ustedes oyen gente que tienen todo Todo, 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 todo Y no tienen nada Y dicen Compro y ¿Pero qué pasa con el cristiano? Con el que tiene a Dios Tú dijiste ahorita en la conversación Cuando yo estaba triste Yo me encerraba con mi Señor Y me metía con él a hablar con él Y salía llena Entonces Esa es la parte que nosotros queremos Que ustedes se queden hoy En que sepan que con Cristo lo tenemos todo Y como decía el Salmo Él fue quien hizo todo Él es el dueño de todo Él cimentó todo Tú no te puedes ir de aquí Sin cantar esa canción Que yo sé que bueno Que ya yo me la estoy imaginando Lléname Pero quiero que Antes que nos vayamos Nos hables un poquitito de esa canción ¿Cómo te ministra a ti? Sí, realmente Lléname es una de las canciones Que más ministra mi vida Ha sido un remanso para mi ministerio Realmente fue la canción Que nos dio a conocer en todo el mundo Y no me puedo subir a una plataforma Sin cantar Lléname Puedo cantar cualquier canción Pero esa nunca se puede quedar Porque realmente transforma la atmósfera Y es como Dios Ha transformado mi vida A través de esa canción Ha sido muy poderoso Pues me pasa a mí lo mismo Aquí estaremos transformados Señores, aquí quedan ustedes Con Yamilka Con esta canción Lléname Cuando hablamos de Lléname Es el Espíritu Santo Que te va a llenar Quédense con ellos Van a quedar bendecidos Prosperados Y en victoria Nos vemos el próximo domingo Y aquí con Yamilka Dios te bendiga Amén Amén, amén Yo sé que estás aquí Puedo sentir tu olor Olor a majestad Olor a majestad Gloria y autoridad Lléname 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 Tú estás aquí Lléname 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 Tú estás aquí Lléname 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 Haz que todo mi ser, sea tu habitación, lléname, 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 tú estás aquí, lléname, 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 tú estás aquí, como en Pentecostés, llena todo mi ser, escribe otra vez la misma historia, me humillo ante tus pies, como en Pentecostés, escribe otra vez la misma historia, lléname, 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 tú estás aquí, lléname, 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 tú estás aquí. Levanta tus manos al cielo y diga al Espíritu Santo que te llene, dile al Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo. Aleluya. Como en Pentecostés, ven, lléname, como en Pentecostés, llena todo mi ser, escribe otra vez la misma historia, me humillo ante tus pies, como en Pentecostés, escribe otra vez la misma historia, lléname, 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 tú estás aquí, lléname, 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 Tú estás aquí Lléname 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 Tú estás aquí Lléname 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 Tú estás aquí Lléname Lléname Señor Lléname No hay problemas, hay solución Tengo mi salud verdad Y mi alimento estirita Este programa aumentando Mi desarrollo personal A tu salud A tu salud Me alegra Te paro